Me despertaré Veré crecer el pasto verde Y contemplaré segundos antes que todo empiece Un largo atardecer nace lejos El lado del temor quedó equipsado por tanta alegría Un plan generador nos llevará Un mundo de fantasía Un largo atardecer nace lejos Atmosfera Atmosfera De fuego Atmosfera Atmosfera De fuego De fuego Oh, 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 oh Atmosfera de julio 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 Atmosfera de julio